Sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida en la manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida en la manera, por favor, Señor, ayúdame. Amén. Pienso que sin ti la vida es nada y que sin ti la vida es nada y que sin ti la vida es nada. Amén. Y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida en la manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Amén. 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 Amén.